He llegado hasta el fin, con los brazos cansados Tantas veces te vi, simulando un olvido De su pasión Me enviagué hasta el vacío Con tu miel venenosa Tuiste el mío y el estío No llegó, desengañó Eso pasó Fué 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Beware 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 Beware